Si tú hoy estás viendo este video, si estás escuchando esta palabra, es porque tienes hambre y sed y quieres tener una relación íntima con un Dios real, poderoso. Hoy yo te estoy diciendo de parte de nuestro amado Jesucristo, no es casualidad que tú estés escuchando y viendo este video. Vemos en el día a día personas y éramos nosotros también que éramos locos por equipos de fútbol, por cantantes, por famosos. Dábamos lo mejor de nosotros cuando íbamos a una fiesta, cuando estábamos compartiendo de pronto con familiares o conocidos. Nos volvíamos locos, pero la palabra de Dios nos dice algo muy tremendo. Estás siendo loco por Jesucristo. Estás siendo loco por Dios. ¿Y qué es ser loco? Entrega total y ser un apasionado para las cosas del reino de los cielos. Yo sé que tú hoy estás escuchando este mensaje y quieres tener un avivamiento dentro de tu ser. Y ese avivamiento comienza cuando tú dices, Espíritu Santo, llena mi ser, llena mi presencia. Espíritu Santo, revelame las escrituras. Espíritu Santo, revelame a Jesucristo. Porque cuando tú y yo estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, nos volvemos unos locos y unos apasionados por las cosas del reino de los cielos. Ya no nos importa qué dice la persona, no nos interesa qué dice el familiar, ya no nos interesa qué dice una sociedad. Porque ya empezamos a tener una relación íntima con el creador del cielo y del universo. Y cuando empezamos a tener ese conocimiento sobre nuestro creador, ese hombre que vino acá a la tierra y murió por ti, murió por mí y asumió el pecado de nosotros allá en la cruz del Calvario. Y se hizo maldición para que estuviéramos nosotros de nuevo delante del Dios soberano. Cuando empiezas tú a conocer eso, te vuelves un loco, un apasionado. Te vuelves, o mejor dicho, empiezas a hablar con denuedo. ¿Y qué es la palabra denuedo? Con pasión. Te empiezas a llenarte de su presencia. Y lo dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5.13. 2 Corintios 5.13. Porque si estamos locos, escucha, porque si estamos locos, es para Dios. No es para el mundo ni una sociedad. Es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Muchos cristianos hoy son cuerdos. ¿Qué quiere decir cuerdos? Que quieren agradar y empiezan a filosofar, a analizar, a agradar más al hombre que a las cosas de Dios. No. Nosotros tenemos que volvernos locos. Es por nuestro Padre, por nuestro Dios soberano. Porque si empezamos a analizar, empezamos a meditar, el diablo te va a empezar a hablar. Y cuando empiezas a hablar, te empiezas a avergonzar o a escuchar la voz del diablo, te empiezas a avergonzar del Evangelio de Cristo. Por eso tú y yo tenemos que estar llenos de la revelación del Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes esa intimidad y empiezas a conocer a Cristo como tu Rey y tu Salvador, ya empiezas a tener el carácter de Jesucristo. Ya no empiezas a tener el carácter del cantante, del futbolista, del actor de cine. No, no, no. Porque eso es ser cuerdo ante una sociedad y ser cuerdos delante de Dios. Pero tú y yo nos fuimos elegidos para ser cuerdos. Necesitamos ser locos de Dios. ¿Y qué es ser locos? Amor a su palabra. Amor a su palabra. Amor por las almas. Amor para que esos que andan en pecado, así como cada rato nosotros éramos antes de conocer el Evangelio y seguimos pecando. Pero tenemos que cada vez más apartarnos de ese pecado para llegar a ser ese varón perfecto delante de la presencia de Jesús. Apasionate para ser un loco por Dios. Porque cuando tú eres un loco en Dios, las locuras de Dios, me refiero a la palabra, la locura. ¿Qué son las locuras de Dios? Las bendiciones, la sobreabundancia, la multiplicación, la sanidad, la restauración. Amor porque Él es un apasionado por nosotros. Nosotros somos hechos a imagen a su semejanza. Somos la niña de sus ojos. Somos su tesoro predilecto. Por eso en su palabra nos dicen en todo momento no temas, no temas, no temas que yo estoy contigo. Y a eso es lo que hoy el Padre nos está diciendo. Confiemos aunque nuestros ojos estén viendo otra cosa. Seamos locos y apasionados por Jesucristo y por su palabra. Y verás que cuando tú estés preparado vas a ver con tus ojos la gloria eterna de nuestro Soberano en cada una de nuestras áreas. Dios te bendiga y que la paz y la gracia del Espíritu Santo reine en tu vida. Nos bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.